Y quedaría por tenerte a mi lado ¿Qué sería? Si te tuviera aquí De ti no me alejaría Quiero que estés conmigo Y que también nunca te alejes Tanto sueño con ella En mis sueños ella aparece Me traes bien loco Todo el día te estoy pensando En tratarte, olvidarte O conquistarte En eso ando Quisiera verte Tenerte de frente Decirte que contigo Veo las cosas diferente Cambias mi mundo Tan solo en un segundo Que al escribirte Me inspiras desde lo más profundo Me traes bien loco Y todo eso se nota Que todos sepan Eso a mi no me importa Conmigo no esperes Que el corazón te rompa Te digo lo que siento No quiero cerrar mi boca Me traes bien loco Y todo eso se nota Te digo lo que siento No quiero cerrar mi boca No quiero cerrar mi boca No quiero cerrar mi boca Y todo eso se nota No quiero cerrar mi boca No quiero cerrar mi boca